Grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehueche En tu desbocado, otro pehueche El cielo, la honda noche, se oye del viento la serenata Tu voz, la luna prende en la negra simba de mi araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, quimei, quimei, Neuquén Porque se es pagar